¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos? Monster en la mano y nos vamos a entrenar ya con Daniel Kubik. Hoy tenemos la suerte, siempre lo digo, es una suerte en poder entrenar con atletas de renombre de talla mundial como puede ser Daniel, que es un campeón del mundo y es una auténtica pasada, una bestia. Dejaré también por aquí su Instagram para quien no lo conozca, le ha hecho un vistazo. Y nada, como digo, aprender un poquito de él. Hoy tenemos una sesión de empuje, creo que hoy tenemos, me pasó antes la rutina suya. Y al último se verá un posing guapo, así que no se lo pierdan. Bueno gente, pues ya estamos por aquí, hemos calentado un poquito con apertura en el contractor y vamos a hacer ahora press inclinado en máquina Hammer. Voy a grabar un poquito. Por tanto aquí tenéis los codos bien alineados con la muñeca para que el empuje sea efectivo. Bueno, vamos aquí con la serie efectiva. Esta es la serie estresada, vamos a ver con esta remisión de sacamos. Va a decir unas 5 o 6 rep. Vamos aAsím zoos. Vamos a officials. Vu separadamente eso. Vamos a enseñar. Te do Sul. Vamos a childcare. E video invested. Vamos a enseñar dándole. Como ven, ya acabamos de hacer la serie pesada, he sacado unas 5 reps yo solo y otra rep más, una sexta, con la ayuda de Daniel. Ahora vamos a ir disminuyendo un poquito el peso, ya le hemos bajado 5 kilos para sacar otra serie pesada. Y luego seguramente haremos otra serie más, un poquito más ligeras y a más rango de reps. Me gusta mucho su forma de entrenamiento, tiene muchas similitudes con mis rutinas también. Y encima también D, número de serie destinadas al pectoral, al tríceps, al abdomen y número de series totales por sesión, es bastante igual. La verdad que es súper bien, aprendiendo de su técnica también, que hace algunas cosas, la verdad que son dos diferentes, pero casi todo es muy igual, muy parecido. Bueno, ya hemos acabado aquí en el pectoral, no he grabado las demás series, pero bueno, tengo el pecho ya, vamos, preventado. Al final le dimos bastante caña aquí al press inclinado este, que hemos terminado y ahora vamos a darle a los hombros. Vale, tenemos que empezar con la máquina Hammer, esta máquina me encanta, el truquito que tiene esta máquina es que los codos hay que ponerlos ligeramente hacia adelante, ya que la tenemos inclinada. Voy a grabar aquí ahora la primera serie efectiva y a ver con cuánto peso le vamos a mandar, pero yo creo que le voy a mandar con esto ya. No tengo mucha fuerza, hay un intento, oye. No tengo mucha fuerza, hay un intento, oye. No tengo mucha fuerza, hay un intento, oye. Ya. ¡Suscríbete al canal! Vamos a darle aquí a una de las series de laterales Vamos a darle a las laterales en máquina Tenemos una serie aquí y otra en crucifix con las poleas cruzadas Vale, le toca la serie a Daniel Vale, a lo seco que va ya Espectacular Está tirando bastante más peso que yo Es más fuerte con los hombros Antes en pecho más o menos tiramos parecido Pero en hombros la verdad que es bastante más fuerte que yo También vemos que entrena ahí a tempos lentos Aprovechando las particiones finales Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí estamos haciendo el crucifix en poleas Ya me acabo de hacer la primera serie Y vamos a hacer otra más Daniel va súper seco Aquí se le nota increíblemente bien El deltoides posterior, cómo se le parte y demás También tiene un porcentaje de graso menor Y estábamos hablando ahora también de las calorías Está manejando algo menos de calorías que yo Pero va a muy buen ritmo y también va a más seco Así que seguramente vaya a ser de los más secos del campeonato De los más técnicos, estoy seguro Aquí vemos cómo va de lento en la excéntrica, en la negativa Y cómo en la concéntrica sí que va un poquito más rápido Pero no deja de ser unas repeticiones controladas El peso, estamos tirando también algo Bueno, le está tirando algo más de peso Pero como ven no es demasiado Ya que el deltoides posterior, si lo trabaja bien Y lo aísla bien, es un músculo muy, muy pequeño Entonces no se puede trabajar tampoco muy pescado Esto es un ejercicio analítico perfecto para el deltoides posterior Let's go Come on Parcial Yes Bueno, ahora estamos aquí dándole a uno de mis ejercicios favoritos Que es el tríceps con doble polea cruzada Aquí está dándole Daniel Está levantando como un camión aquí Eso es Brutal Vaya martillo lleva Vale, yo voy a bajarle un pelín de peso Porque no puedo con tanto Y eso que mi tríceps, yo diría que es a proporción Mi músculo es más fuerte Pero es que hombre, es un martillo Entonces voy a bajarle un poco Los hombros los voy a dejar atrás en este ejercicio Y me centro en que los codos no se muevan Vale, que lo que se mueva sea la muñeca De atrás adelante, pero los codos fijados Gracias por ver el video En ningún momento Cruzo una mano con la otra Lo que se cruza son las poleas Pero las manos las mantengo aquí En la última fase de movimiento Y aparte Y aparte Y aparte Y aparte Vale, ahora nos vamos a hacer El tríceps katana Vale, acabamos de hacer Acabamos de estimular el tríceps Por la polea desde arriba Y ahora desde abajo Como si fuera en los mismos áculos Que un pre francés Gracias por ver el tríceps 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 ¡Gracias! 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 Poder turn to your right 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 Front iceberg. Side chest. Gracias. 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 Ya acabamos de posar, ya... Daniel se acaba ahí justo. Yo estoy cogiendo aquí las cosas. Y nada, súper bien. Como cada vez que lo veo, siempre aprendo muchísimas cosas de él. Y la verdad que es un placer poder pasar tiempo, continuar con él, posar con él, aprender. Porque creo que, y esto lo digo aquí públicamente, creo que Alemania nos lleva un paso por encima a España en lo que es el nivel pro en culturismo natural. Creo que es la potencia, la mayor potencia que existe de culturismo natural la tienen en Alemania por todos los atletas que tienen, que si me puedo numerar aquí no me cabe el loteo de una mano. Y de ellos son los actuales campeones del mundo, en su mayoría, de todas las competiciones de culturismo natural. Son los hermanos. O sea que nada, hay que aprender más de ellos. Sobre todo, creo que con el tema de la dieta nos llevan ventaja, con el tema del punto que llevan en competición. Ya que están muy, 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 muy secos, siempre van muy pelados, con el glúteo muy pelado. Y eso en España pues lo solemos ver en atletas como Álvaro Bravo, Sergio Blanco también. Yo alguna vez intentado también verme lo más pelado posible, pero nunca ha llegado a ese punto como llega, por ejemplo, Dirk Emmerich. Nada, tocará seguir mejorando, tocará seguir apretando y lo más fuerte posible. Gracias.